¿Qué es la aplicación de la lavanda? En los que más o menos encuadran todos los delitos Entonces vamos a ver a los personajes siempre debatiendo con alguien Que le presenta la posibilidad de que la policía actúe con metodologías más científicas Con posibilidad de pensar en casos desde un punto de vista más extraño, más raro Y el personaje del comisario dice No, acá lo que pasa es esto porque siempre pasó esto Siempre se resolvió así, siempre sucedió de esta manera Pasa con, por ejemplo, Conflicto Gómez Y un oficial sumariante que trabaja en su comisaría Que le plantea todo el tiempo esa serie de cuestiones de desviaciones del caso Conflicto Gómez, volviendo otra vez a lo mismo de siempre Con su saber que era creador Saberes que tiene que ver con el territorio Con el conocimiento de las personas, etc. Con algo más cotidiano Y pasa también con el comisario Legónico, por ejemplo Decía en el caso de Adolfo Pérez Zelasky Que funcionaría como una especie de trevirano Si ustedes recuerdan el caso del cuento de Borja Todo el tiempo está diciendo esto, no es un crimen rabínico Acá lo que pasó fue que hubo o un robo y un error Y terminó matando a Jermolinsky O se trata de un falso crimen O planteado una pregunta retórica Y siempre es Vayamos por la parte más fácil Pareciera ser como la vertiente realista que plantea el comisario Versus la vertiente más ficcional que plantearía cualquier persona Que se quiera hacer film detectivo Entonces, Leoni dice en un momento En un cuento que se llama El caso de la reputada malvarista Y que sería una especie de parodia de los crímenes de la rumor Dice en un momento Que un mono mate a un hombre, pase Que haya un mono malvarista, bien Pero que existe un mono, a la vez malvarista y asesino Es tan improbable como buscar con un estuerto Que toque la guitarra con la mano izquierda Y vista una camisa amarilla Cada condición limita a la otra, ¿entiendes? Estas cosas no existen en la policía Allí la rutina es todo Yo mismo estoy aquí corrupto Fui policía por más de treinta años Y me puse a buscar al asesino Hablar con uno, con otro, sacar discusiones Pertadoras y horas Siempre la discusión rutinaria Esto lo que plantea un poco Y en lo que yo aquí repetido En este tipo de relatos Es una ponderación de la policía En esos casos de relatos Una ponderación de la función policial Porque siempre el caso se termina resolviendo Por esta vía rutinaria Por el caso de lo que se llama el trabajo policial Esto cambia radicalmente con el caso de la literatura policial Como podríamos llamar O el neopolisal iberoamericano O sea, ni siquiera de esas partidas Digamos que mismo Y sobre todo En la época de la dictadura Analizamos brevemente un caso Que es una novela Para que vean Como El cambio Que se da En la estructura social El género El neopolisal Se encuentra Ante esa disyuntiva Y tiene que Reaccionar por una forma Y reacciona Con una Con un cambio En la estructura De la cultura Y porque tiene que ver Con un cambio En la concepción del mundo La novela Que vea mencionar Es Luna Caliente De Nioco Yarineli Que tiene 83 Es publica en México Y hace el final De la dictadura Y cuenta el caso De un abogado Que después Un abogado joven Que después De un estadía En Francia Donde había hecho Carvera con Carlos Vuelve al Chaco Y va de visita A la casa de De un amigo De su padre Que es Ténema Allí encuentra A la hija de Ténema Que es una adolescente De 13 años Se produce todo Un caso de seducción El tipo termina Dolando a la chica Matándola Y mata al padre también De la chica Entonces empieza Una investigación Por parte de la policía Que empieza Con una Con un interrogatorio A cargo del instructor Aldirón Que le deja saber Que no es nada grave Porque no se trata Derecho ligado A accionar De lo que Enomina Como una subvención Entonces el personaje De Ramiro Y asesino Y violador Hace una observación Dice ¿Qué país? Un asesinado No es importante Estos valores Los ganan Contra los subvenciones La observación Del protagonista Ata una serie De elementos Que son el nudo De un cambio En la historia La subversión Y el asesinato Impulcan El accionar Policial La investigación Comienza a hacerse Un poco más compleja Y aparece Otro personaje Que es El jefe De policía De la provincia El teniente Coronel Alcides Carlos Campuá Y también Se presenta En el interrogatorio Y dice Nuestro objetivo Es exterminar El terrorismo Para instaurar Una nueva sociedad Y si le pido Que confiese Es porque también Debemos ocuparnos Por el cliente Cualquiera sea su causa Porque necesitamos Construir una sociedad Con mucho oro Porque se trata De un orden En el que no podemos Permitir asesinatos Y menos por parte Del jefe Puede ser amiga ¿Entiendes? Campuá Buschetti Expone Más claramente A un ese tramo Hay dos tipos De delitos Que atiende La fuerza policial Uno de carácter Político Principal Y otro de carácter Común Central Así La policía muestra En su doble tarea La naturaleza Político-Migital El género policial No se ocupa Del crimen Que este jefe De policía Expone Como principal objetivo De su fuerza En el político Ni en su vertiente clásica Ni en su vertiente negro Pero en esta nueva Forma De la que podría pensar En el delito policial Estoy hablando De una categoría Que está Sobre todo Apuñada por Paso No se está En Codos Y en la otra Fuente En este tipo De forma nueva Decía El régimen Dictatorial Se ocupa También del delito Común A la parte Reprimen Lo que consiguieron Del delito Político El género Funen Los dos elementos Bajo la forma De la colaboración El interrogador Le pide A Ramiro Que confiese Porque no hay Otra opción Dado que el crimen Común No va a tener La rendición De una investigación Si Usted imagina Que cualquier Crimencito De lo que acá sucede Cada muerte De obispo No viene el jefe De la policía A hablar De un sustituyoso ¿No? Se dará cuenta Que yo tengo Otros asuntos Que arrendan De orden político Sin interés nacional Si confiesa Se salva A cambio de colaboración De ser útil Vuelvo a citar No nos sobran No nos sobran Nombres preparados Y sin contaminación Hidrológica Así que El modo de solución Presestado Por este personaje Es poner El delito común Del asesinato De Ténem Vamos a manos Ramiro Bernal De la explicación De la serie Bajo la órbita Del primer objetivo El delito político Transformar A Ramiro El colaborador Que el objetivo principal Le quita responsabilidad En el delito calificado Con el objetivo secundario Entonces se elimina La investigación Del asesinato Para centrarse En el objetivo De la persecución Política de la resurrección De ese modo El terrorismo de Estado Convierte Todo el delito De todo el delito Bueno Gracias Gracias Bueno Ahora que Seguir del panel Van a estar Luciana Domelo Y María Luila Oliminovitz Que como decía Al principio Participa Como parte De nuestro programa De extensión En cárceles Ella desde Desde el año 2010 A mi edad A fin de 2010 Se acercaron A Silvia Y a través de Silvia Llegaron a mi Nos propusieron Algo Poco habitual Para la carrera De letras Que era La verdad De un taller De escritura Digamos Paradójicamente Y bueno Y tratamos De articularlo Justamente Con el dictado De la carrera En la cárcel De devoto Y bueno Hace tres años Está trabajando Con nosotros En un espacio De discusión Y de producción Que básicamente Tiene que ver Con la narración Y que bueno Tiene muchas experiencias Muy interesantes Para contar Estamos ahora Terminando de compilar Nuestro primer libro Que va a salir En breve Espero Con justamente Textos escritos En ese taller Y además Bueno Tiene Mariela Y Luciana Son ellas mismas Escritoras Editoras Luciana Ha publicado Actualmente Reseñas A guardar libros Seguramente Habrá leído ya Así que Bueno Para seguir Con el panel Y quizás Mostrar Como decíamos Al principio Este otro costado Que es Cómo se lee Y cómo se escribe El policial En este caso En la cárcel Digamos En cuerpos Vuelto Palabras Que en general Han sufrido O sufren La violencia policial Cotidariamente Y policial Aquí en un sentido amplio Digamos No solo la policía Sino también Como le dicen Los compañeros de voto A la policía Los mismos Polidenciales Entonces Nos trae Quizás es otro Postado de discusión Que podemos integrar Un poco los ejes De esta jornada Y que bueno Nos interesamos Escuchar también En el reloj Bueno Buenos días Agradecerle a Juan Que nos ha invitado A participar En esta jornada Para accesar Esta relación Entre la policía En el género policial Y también En la violencia institucional Que es el otro concepto Que nos trae acá En la jornada Agradecerle también A Silvia Que tan amorosamente Nos haya convocado También Y nos haya puesto En el lugar Indicado Para hacer Lo que nos vamos a hacer Es pensar Literalmente Pensarla Y tratar de Compartirla A su vez También Y tratar de pensar Que no solamente Es un lugar De entretenimiento O un lugar De participación Sino también De trabajo Y de herramienta Que es así como Nosotros lo tomamos En el taller Del narrativo Que vamos a hacer Hace tres años Pensar la literatura Y la literatura Como una herramienta De lucha Que es como Como nos agradecer En el texto Así un poco Quería empezar Como contando Que es lo que hacemos Nosotras en el taller Y empezamos Como un taller Primero de lectura Y después de clase Incluso Inclusión Nosotros la producimos Como un primer Como un primer trabajo Para que se presentara Para que se presentara Y después no pudimos Más que aprender A la necesidad De escritura Así Nosotros nos gusta decir Que cuando hay algo Para decir Lo que más se tiene A la mano Es la ley Y volviendo Y volviendo al tema De la violencia Institucional Estamos en esas condiciones De producción De la violencia Institucional No estamos Tanto en el taller De estructura En el mundo Y las condiciones Parecen estar a la vista Pero los resultados De las condiciones No siempre aparecen En los textos No aparecen Como siempre Visibles En aquellos lugares En los márgenes El primer ejercicio Que hicimos Fue que se pensara En la tercera persona Y que pensara En el día Que se había levantado Hasta llegar Al taller Nosotros pensamos Que íbamos a Comerir Nosotros íbamos a Se encontrar Con dos textos Parecidos Y en realidad Nos encontramos Con dos textos Diferentes Con dos lugares Muy claros Que era el Del momento Del recuento Y el del ruido De las rejas Apareciendo Pero la violencia Institucional No se lee En esos lugares Sino en uno De los textos En donde Carlos Fitch Firma Poniendo Su lugar De alojamiento Es un texto Totalmente diferente Donde se levantó Temprano Que tomó Un desayuno Lidiano Un Bate cocido Que se cambió Y pensó Que ponerse Que ese día Iba a bajar A la universidad No puede Porque leer Estaba preso Decir bajar A la universidad Y que Bajó por extranjería Porque no es De este país Y Haciste un taller Y firma Carlos Fitchman Pabellón 8 Planta 2 ¿No? Entonces dices Ah Hay que la tiene Absolutamente Incorporada La violencia De la comisión De producción Ahí Y esto Suele pasar Todo el tiempo En los lugares De lectura Y sobre todo Sorprendernos En donde aparece El elemento De la De la violencia ¿No? Y de donde se le viene Y cómo la leen Y yo también Digamos Un texto Más crudo Que podemos pensar Que en donde la van a leer No, la leen en otro lugar O la respuesta Siempre es En ese lugar Que nosotros Nosotros no la esperamos Habitualmente Llegamos un texto Nosotros proponemos Un texto En general No hemos propuesto Textos De género policial En el principio Porque Acá El compañero Se pudo bien De hacerlo Así que Leemos En voz alta Y se proponen Ejes de lectura Que tampoco Los proponemos Nosotros Sino que Dejamos Que ellos Propongan Ejes de lectura Para los diferentes Que planteamos Armando Como la dinámica De trabajo Armamos Un mapa Conceptual Con los ejes De lectura Que ellos proponen Y después Asignamos Una consigna De lectura O Ellos mismos Repiden De la consigna De lectura Que Hemos proponemos Y para contar Después Pasarle a Luciana El Cintrófono También Es donde El efecto Como más Cercano Al conocer Hemos llevado Bueno Dos Que son El Móvil El Cuento El Móvil Y Con Primera Los Parques Hay también Las lecturas ¿No? Hay como Es increíble Como La experiencia Este Cobra Como mucho Más Lugar Que Aquellos Que tienen Como una lectura Más Entrenada Donde El taller Propone Que las lecturas Sean como Digamos Las personas O las que vienen Hace mucho más tiempo Al taller Empiezan a entrar Como un código De lectura Como ¿Qué hay que leer En cada texto? ¿Qué? Es como Cuasi peligroso En cambio Los que Los que Los que Los que Se acercan Al taller Por primera vez En general Suelen tenerse Una lectura Más Desprejuciada Y Muchas veces Como más Asertada Es un poco Lo que venía También Entonces Nada Con el Continuado En los parques Enseguida Uno Que Se acercó La figura Del mayordomo Es culpable De que Efectivamente Los perros No ladraron Y que todo Estuviese Como para que El amante Estuviese Cometer El delito Que no se cuenta Ahí el mayordomo Dice Yo Citaría El mayordomo Ahí es el Y Después Con el movie Que también Es un Un relato Donde Está lleno De eventos Que 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 Con el Primero Policial Bueno Hay Hay un muerto Hay una Perfección Hay una Búsqueda Un 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 viaje Está París Que leen Tango En un Momento Se ocuparon De La Trama Policial O Se quedaron Pensando En la Trama Si no Este Reconstruyeron Ahí La Temática Del Cuento Y De Un Otro En otro lugar Siguiendo un poco Lo que decía María Mila En cuanto a Cómo se ve Eso que se lee El policial Nosotros llevamos Demasiados policiales Muy Poquito Lo que sí Sucede Dentro del taller Es una Inclusión Constante El género Policial Sin leer Lo que aparece Del policial Es tan Policial Son elementos Como Por Siempre Tenemos un Cuento Que tiene Un crimen Se detiene En el crimen Y lo que Lo que se critica Lo que se lee Lo que se pone En infusión Es Pero sí De ese crimen La mayoría De las veces Critican Con mucho criterio La casa La experiencia Que a través De ese crimen Lo que ellos Conocen A mí no me la vas a contar Por ejemplo El juguete rabioso Que me dijeron Felices Encantados De la vida Hubo mucha Empatía Hacia Personas Hacia 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 El currículo Suburbios Hasta llegar A un crimen Pero cuando termina La moneda Están discepcionales No Esto no es Verací Yo no me la creo No se traiciona Por el simple hecho De 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 Hacer una cosa Enroscada La traición Tiene un valor La traición Por la traición Uno está Adentro O afuera Y otro Es un caso Bien Con el que encuentras ¿No? Y nosotros La verdad Que nos quedamos Después de Carrera de leyes O de Nuestra rabiosa Filés de lectura Se lee Se lee Se lee De repente Nos encontramos Con algo Que nunca Nos había pasado ¿No? Y decir Ah ¿Y por qué No se lo creen? Y cuando nos explican ¿Por qué no? Eres refutable O sea Uno Uno Se está leyendo Ellos Sientan Y Que dicen La cosa Una escritura Que se le puso Al terminar El texto Que fue Yo sirvió Y cuando planteamos Se plantea Yo sirvió Como si una escritura De un texto Pensamos que íbamos a leer Porque no está Que van a traer Se van a poner No No fue Digamos No fue No fue Un texto Un texto De reacción Que nosotros Esperábamos Sino que Leyendo A A Desde Las aguas fuertes Desde Desde Y el prólogo De las llamas Es que surgen Textos Más Que tienen Técnica Con el confesional Donde Como Gustavo Manuel Se encuentran Con la propia experiencia Y la necesidad De hablar De esa experiencia ¿No? Ahora Me reclama De esto Que tiene que ver Con la confesión A partir Después De que se hayan escrito Esos textos Más Que tienen Con sus causas Concepcionales Es que se empieza A discutir El género policial No sé Por qué Fue El género policial Pero lo que se imponía Más que el género policial Desde Sin nombrarlo Lo que no estaban nombrados Era ¿Qué pasa con los guirales? Que seamos Que todavía Están en discusión Que lo están elaborando Y nosotros También lo estamos pensando Nada de lo que pasa En el taller Y uno de los conceptos Que se rompen en pedazos Ahí adentro Y se tratan De ir elaborando Están Están refueltos Nada Nosotros no tenemos Ninguna respuesta Ellos tampoco Pero lo importante Es que se está discutiendo Lo que sucedió Un día fue Nosotros vamos a escribir El género criminal Desde el artículo Nosotros lo que vamos a escribir Es lo que es Es nosotros ¿Qué más que nosotros Puede contar Esta trama? No Y además Tiene que llamarse Criminal En oposición A la policía ¿Qué es lo que Tiene más fuerza? El trabajo Del policía En la resolución Del crimen O Lo que origina Lo que le da La policía Es un crimen ¿Qué está primero? Es un poco De ahí Un montón De discusiones Que muchas veces Uno tiene miedo De que De cómo intervenir Para no replicar Modelo También Porque hace que ellos Mismos replican Por ejemplo Hubo textos Que leímos Que nada tenían que ver Con el género Y ellos Donde aparece Algo de los primeros Como decía Por ejemplo Un cuento De una Mentora Un joven Llamó a una rosa Una Basada Una rosa Para Emilia Escribió una fiesta Para Rosa Donde Sí Hay una Hay una muerte Y ellos ¿Qué hacen? En ese momento En la cocina De escritura Ese día Hablamos de cuentos Hacen Causa Abrir un expediente Abrir un expediente A cabo A los personajes Lo fácilmente También lo que hacen Es Meterse en la escena Del juicio Recrean la escena Del juicio Hay personajes Y hay situaciones Donde no está plantado O sea Donde la trama original De la ficción No existe Tienen un detenimiento En la lectura Que tienen detalle Que A uno Lo que se le pasa A ellos Lo ven Lo ven Lo producen Y a partir de hoy Armanesera Ya no entrar Esto es lo que sucede En el taller Rógicamente Con respecto Al policial Que Se está Se está Cociendo algo Que no sé En qué va a hacer No sabemos En qué va a terminar Ni para qué lado A veces Tampoco sabemos Cómo Como Ordenadores Decentes Intervenir Porque no están Las herramientas Teóricas Suficientes Es algo Que no existe Todavía Que Alguien no Estoy Indurante Pero No es algo Que esté muy Recorrido En estos contextos En contextos De encierro Y desde Desde trabajo Lo que teníamos ganas De hacer Entonces Nosotros hoy Eran Leerles Un texto Confesional Y un cuento Y un cuento De trama Más Este género Criminal De que se Está hablando De Lo que Que se Está hablando De Lo que Toda En el medio De la lectura De Cuesta Cariojo Lo leímos En cero En voz alta cinco encuentros los invito a todos a venir a a el voto y a la presentación particularmente, realmente se van a encontrar una experiencia de escritura, de literatura y de compartir lo que a todos, lo que convocan acá es un placer leerlo así porque nada, es como de mucha estábamos diciendo un fuerte rabioso y la consigna fue para en general, es importante que en el taller se escribe y se escribe en vivo, se escribe en ficción digo, muchos de los que estamos acá hemos hecho el ensayo de escribir o escribimos y sabemos lo difícil que es bueno, acá se tira la consigna de escritura y el paso siguiente este es un templo de la lectura porque el silencio es solución y nos se escribe y escriben cosas como las que les vamos a leer ahora con un segundo aquí se les contaba estábamos leyendo el juez de terrabajo la consigna era apropiarse de una frase del capítulo que habíamos leído y escribir un cuento otro ni siquiera estábamos pidiendo que siguieran las líneas del texto o que nada y ahí es donde aparece lo confesional Horacio que es uno de los de los alumnos como más antiguo y más viejo escribe Horacio sí el que es lo de Alcúcer pero como lo comentó también nosotros ahora se trabaja un diálogo donde Astier cuenta que se le empecineció el corazón y en el primer texto se llama Peteno Corazón donde instaura un diálogo entre el Horacio que era antes de entrar el devoto y el Horacio que es ahora el devoto es interesante contar que Horacio es un hombre ingeniero agrónomo de una comisión social que no es la que apunta en el devoto habla varios idiomas habla oído el mundo vivió en el campo mucho tiempo y una de las cosas que él cuenta en ese relato en el diálogo entre estos dos Horacios es que no es tanto se preguntan este texto se pregunta que hizo para estar ahí ninguno de los dos se apuerta porque según su caso sufrió una suerte de de olvido o de 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 donde comenzó el crimen y primero Horacio lee su texto en este diálogo en donde cuenta que no es tanto el altar rezo sino vivir en esas condiciones que él nunca se hubiese imaginado porque Horacio estaba fuera de la cárcel nunca se hubiese imaginado que iba a vivir en esas condiciones de pobreza no tanto en la cárcel sino que iba a vivir con cucarachas caminándole por el cuerpo compartir el nivel de 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 compartir la vida cotidiana con tantos hombres y además de también de otro nivel y de otra clase socioeconómica eso es lo que más le llama la atención no tanto estar en la cárcel sino encontrarse viviendo con personas tan diferentes a él por su función social acá también un poco de la violencia institucional en el medio de 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 la lectura de Horacio de su texto que lo podemos hacer circular estamos viendo también Gastón que es uno de nuestros alumnos escribe pervorosamente nosotros como funciona no podíamos creerlo yo tengo el registro de mate de termo y Gastón escribiendo atrás cuando termina de escribir se para agarra su boca grita mano alzada y la tira en el medio de la mesa y dice le escribí al Bobán que lo que Bobán policía y lo querés leer de Gastón dice sí, sí o cuánto pero quiero leer yo acá a lo que te dice Gastón para leerse ¿no? me apareciste en sueño no sé si es una pesadilla de mi conciencia la verdad no lo sé pero sí sé lo que te voy a contar tal vez no fuiste aquel que saqueó mi rancho en el momento del allanamiento quizás fueron tus amigos y sus arrogantes aquellos que mataron y siguen matando gente pobre de mi cuenta y de poca monta niños de pecho comparados con los grandes ladrones que se sientan en los sillones del congreso no sé si tú te habrás cargado con alguna vida no sé si tú habrás cargado con alguna otra vida en un momento que se pasaba pero este mundo loco la verdad no lo sé tampoco ignoro si fuiste buena persona si fuiste padre de familia tampoco ignoro si fuiste también ignoro si fuiste buena persona si fuiste padre de familia al igual que yo si sufriste y conociste la pobreza al igual que yo si te mataron tantos amigos como me pasó a mí ignoro muchas cosas de vos que hoy en día no tienen sentido que no estuvieron en el momento de tu distancia pero si lo tuvo en el último tiempo porque yo aquí en la tumba en la que también estoy estoy pagando y vos si estás en la tuya no sé pagar por qué no sé si te hizo un favor o si te arruiné la vida si estoy así solo te pido perdón nunca he decidido sacarle la vida a nadie pero así me he criado me han moldeado por eso estas últimas palabras le digo para que estén en tu filosofía la cual empieza y termina con esta frase morir matando es la ley y después de todo la cal hierve cuando la moja perdóname perdóname y descansa en paz que solo es un rival y no un enemigo ahora la frase de la cual se arruinó el acto para escribir esto es la hierve la cal hierve cuando la moja que también vayan a buscar la suerte en el texto de arte es nada parte de un diálogo este no es el rato así que me voy a decir otro cuento un cuento que surge de 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 agua fuerte sobre el trabajo agua fuerte por tener un hermano paralito paralito como lo conocían en el barrio se prepara una vez más para ir a trabajar su profesión era ser delincuente aunque él se denominaba un simple laburante más allá de lo que la gente opinaba de ser burro él vivía en un barrio humilde y de precarias condiciones tenía la edad de 18 años y sufriendo su prontuario pero a él no le importaban las rutinas se sentía útil sobre todo para su familia su novia que tenía 20 años estaba embarazada de 5 meses y sin saberlo hoy sería un día como nosotros porque lo esperaba sentí nocierto pero la misma vez en mi pensado la vida continuaba para todos pero para el muchacho no sería así saludó a su novia se subió al auto y con total naturalidad dijo arranca que nos fuimos amigo en el coche estaba su amigo toda la infancia llamado él su otro compañero era un tal Chori al palito no le tuvo confianza cuando llegaron al lugar derecho antes de bajar Montón 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 su pistola Browning de 13 tiros su mejor amigo llevaba un ametrallador al fondo la cual tenía dos cargadores de 36 tiros y por último Chori cortaba una ballasta arbolina de 45 milímetros con 7 cohetes lista para la acción y para cualquier tipo de enfrentamiento cuando bajaron del coche se aproximaron a la fábrica que tenían como objetivo sabían que hoy se pagaban los suelos de trondes a majestinitos pedales que trabajaban para la misma empresa redujeron al custodio y en una corrida entraron en el lugar todos al piso del tronzo expidiendo al ametrallador sin previo aviso el farolito se mandó para las oficinas donde se encontró con los sobres de pago que estaban arriba del escritor le llamó la atención y una caja fuerte que estaba cerrada que levante la mano en el entero con expresión bien canturadora ¿quién es el ser en el carajo? soy yo con una búsqueda dolorosa desde el suelo bueno levantaste rápido y le briné la caja que solo vengo a buscar la plata no quiero estimar a nadie así que no quieras ser un héroe un héroe muerto le conviene que seas un cobrante conmigo el significado se levantó y con la llave de la burra encaró para abrirla tal apurate que no tengo todo día se me fue al héroe mientras se tardaba abriendo la puerta creciente que habría demasiado silencio en el lugar el guacho pasa al salario y afuera gritó a él pero nadie le contestaba con más fuerza mientras no sacaba la vista de la maldita casa gritó otra vez el guacho está todo bien allá afuera y nadie contestó cuando salió de la oficina se percató que los operarios seguían en el suelo pero no estaba ninguno de sus compañeros en el lugar desesperado corrió para la misma puerta que entraron y se rescató y estaba toda la llanta y nadie lo había avisado con propia desesperación quiso salir por el patio del fondo con un cobali con un cobali desde el techo de disparar un rafagazo y lo obligó a meterse rápidamente para dentro de la casa de puro instinto tomó a una persona de rehén y quiso salir por la puerta que habían desgrisado cuando los policías que estaban en posición le gritaron entregarle este acorde ya está perdiste así la corta y nadie se ha traído entregarme nunca gritó farolín y con su pistola escaló el único cargador que tenía para esa ocasión los policías se escondieron en sus patrulleros y no salieron hasta que terminaron los disparos con la pistola sin balas se metió con el rehén para adentro el pobre chico quien sabe qué hacer dirigió a la oficina de nueve un teléfono gritó como desesperada que propuso llamar a su cabrón por última vez con el celular de ella vino a voz del otro lado le dijo soy yo amor qué pasó le contestó la mujer todo a sus cabros nada corazón solo que no voy a llegar a casa esta vez qué pasa contando estás preso no en cara no voy a nunca solo quiero que le digas a nuestro hijo que lo amé hasta el último minuto de mi vida chau cuídate pero amor amor dijo ella cuando ya no había nadie del lado del tubo sin pensarlo tanto Faberito con su arma le daba la mano y le daba para la entrada donde le esperaba un grupo impresionante de los vecinos con los ojos al cielo salió con su pistola sin bala y apuntó para tirar pero esta vez los polis los de inmediato le llenaron el tiro con un poli bomba de afuera y tirado en el piso suspiró mientras su espiritar se le va ahora le damos la palabra a Silvia de Trino muchos de ustedes ya la conocen es docente de esta casa en la materia de la análisis literario es ha sido sigue siendo docente en el programa UBA 22 enseña también la misma materia en CENSA y en Devoto trabaja también en la Universidad Nacional de La Plata en la Universidad Nacional de Entre Ríos es integrante del área de la UBA de la Facultad y de la Federación Argentina LGBT y también tiene una lectura que atraviesa digamos la especificidad de las cuestiones que investigamos discutimos y enseñamos en esta carrera con la militancia y las luchas contra la violencia institucional así que vamos a hablar de la ciudad muchas gracias quiero agradecer muy especialmente a Letra Cueve y a Macedonia Fernández en el Frente Universitario de la Universidad porque esta convocatoria nos permite incluir los debates que Juan Pablo debió a 22 ya acumulado a la carrera y a nuestra facultad respecto de cómo nuestras prácticas son docentes e investigadores y se incluyen en contextos muy diferentes incluso desde el punto de vista de nuestras intervenciones como militantes a partir de la lucha contra la discriminación y la represión por eso esta jornada voy a decir que ya tenemos la nueva actividad nos permite en alguna medida historizar desde esta pregunta tan importante que nos plantea Letra Cueve y el FUN cómo nuestra carrera ha incluido en su práctica de docencia y legislación las interpretaciones que las diversas críticas que la democracia ha atravesado especialmente a partir de 1984 nos plantean no solo respecto de lo que enseñamos o lo que investigamos sino también respecto de los materiales como nos planteaba Manuel que son nuestro problema mismo en la medida que constituyen parte de las luchas contra la represión y la discriminación pero fundamentalmente parte de la legitimación de la legalidad cuando nuestra propia experiencia indica que el aparato represivo de la dictadura en muchos espacios aún no está totalmente desarticulado tuvimos tuvimos esta experiencia desde el área CUIA y desde la Federación Argentina LGBT y aquí está la doctora que nos enseñó muchísimo en los últimos 15 años respecto de cómo interpretar esta relación entre lo policial las fuerzas represivas y los modos colectivos de legitimación de la discriminación cuando luchaban contra los códigos contravencionales los edictos o los códigos de faltas que en nuestro continente están en el núcleo de constitución de género policial precisamente yo tuve acceso a este tipo de discusiones que soy hija de la universidad de 1973 cuando veíamos en las antologías y en los prólogos que el profesor Lacorgue nos planteaba no sólo los modos de que Walsh o Piglia habían reformulado la tradición del policial sino cómo esas representaciones colectivas indicaban la actualización de la configuración del Estado en nuestro país con una matriz por un lado basada en la tradición de lo cultural en clave nacional pero por un lado también a partir de la exclusión y lo que hoy se conoce de manera mucho más precisa como la focalización cuando se transfiere como nos explicaba muy bien Gerardo la normalización el famoso discurso del género policial respecto de las articulaciones de las fuerzas represivas y el discurso judicial y se transfiere esa concepción del orden ya no sólo a la organización de lo policial como represivo sino también a una demanda generalizada de seguridad bajo la forma de el reclamo neoconservador del aumento de pena la baja de la edad de imputabilidad la lucha respecto de los derechos que las personas privadas de su libertad han conseguido a través de largos años de discutir su propio lugar como parte de lo que conocemos como la ley de discusión penal y esta ley que nos ha enseñado muchísimo al respecto cuando no sólo el poder judicial se niega a la aplicación de esos nuevos derechos en nuestro caso el artículo 140 al estímulo educativo que salió justamente como propuesta política del centro universitario de voto sino también en el caso del retroceso respecto de derechos contra la discriminación como la ley de identidad de género el matrimonio igualitario en este punto si planteamos una historización del modo entre nuestra carrera ha discutido este vínculo entre el policía y lo policial podríamos decir que nuestra carrera siempre ha leído estos materiales como materiales políticos como nos explicaba Manuel justamente y ahora lo desarrollaba muy bien María Elvira y Luciana se reconoce la producción simbólica no simplemente como representaciones sociales ideológicas sino justamente como parte de esas tramas tanto del orden de reclamo de aumento de pena y mayor seguridad como de la posibilidad de plantear las luchas colectivas en términos de formas organizacionales Juan Pablo Prorchula dedicado a su tesis de doctorado justamente a revisar en la literatura argentina a partir de la década del 70 la constitución de la legalidad ya no como un tema o un contenido sino por el contrario como la constitución de una trama a partir de la cual la literatura participa de la lucha por la hegemonía respecto de nuestros propios derechos por eso uno podría recorrer muy rápidamente la relación que existe entre nuestra carrera y el modo que trabajamos el género policial como parte de la constitución de la tradición de cultura nacional en el marco del Estado Nacional y allí líquidamente aparece la actualización tanto como nos decía Gerardo de el rol variable y rearticulado de la policía no solo como producción de saber sino como persecución control y vigilancia es simplemente la esterización de la figura popular del delincuente justamente que en el caso de nuestras discusiones a partir de 1984 incluyeron inmediatamente no solo el problema del delito sino justamente las diferencias críticas cuando la desigualdad estaba rearticulada por la discriminación por orientación sexual género migración o etnia desde este punto de vista sabemos que tanto las leyes incluyentes del Estado en el pasaje del siglo XIX al siglo XX como la planificación de los genocidios en nuestro continente se pueden historizar justamente desde los monstruos y estos géneros participan de una visibilidad crítica del vínculo entre literatura y organización pero también del lugar que el periodismo ha tenido cuando constituye parte de esas alternativas por eso que hoy se revisa desde el punto de vista de nuestra carrera desde el punto de vista de otro modo de producción literario y periodístico la figura del punto de vista de la constitución de una perspectiva enunciativa como una rearticulación respecto del conocimiento en el presente de la violencia simónica de los niños en el género como parte de la producción tanto literaria como mediática etc. Por eso uno podría decir que esta mesa y aquí vendría la interpretación que hoy nos propone Cuba 22 tanto en el centro universitario de voto como en el centro universitario de CESA para mujeres pero también en el módulo 6 creado a partir del 2010 por las luchas de las personas trans para el alojamiento de personas LGBT implicó la posibilidad de tener un espacio de formas organizativas y de luchas contra la figura que hasta lo que parezca mentira hasta el año 2010 tenía el sistema penitenciario como una fuerza represiva militarizada que clarísimamente no había revisado sus propios modos de funcionamiento cuando se detenía y se recluía a personas LGBT especialmente personas trans en lugares que habían sido delimitados como lugares de atentado contra la integridad sexual patologizando la identidad de género y las prácticas sexuales y alojando recluyendo el modo de violencia represiva extrema que se interpretaba por nuestras organizaciones como tortura a personas trans con personas acusadas de delitos de desomalidad de delitos de género y esto partiene en los pies constituye una lucha que hoy está también cercada por nuestra capacidad de transformar la relación entre el sistema judicial y el servicio penitenciario federal en el ámbito donde nosotros actuamos respecto de aquellos logros que se perciben en la vida en común de manera paradójica completa y sumamente completa pero que hay espacios de reclusión donde se vive aún como si estuviéramos en las condiciones de la dictadura cívico-militar desde este punto de vista es que el gran desafío que nos propone hoy el programa Cuba 22 y con las propias prácticas como docentes investigadores es el resituar el modo donde trabajamos estas problemáticas como muy bien comentaban en la mesa ya no solo en términos de esa trama que se representa sino justamente como la escena de la justicia involucra las posturas narrativas tanto de jueces fiscales o jueces de institución penal que generizan racializan y articulan la posibilidad de experiencia de las personas privadas de su libertad para someterlas a una deshumanización y a una vulneración absoluta de sus derechos este concepto que el feminismo ha trabajado por parte de las luchas contra la discriminación y la represión que consiste en la reducción crítica de diferencias por parte del discurso del Estado que en el caso del servicio penitenciario y de las fuerzas de seguridad una prevenancia especial porque a partir de la ley de ejecución penal del año 19 de 96 esto se incluye en el marco de lo que se conoce como el tratamiento de la persona privada de su libertad entonces del mismo modo que las escenas judiciales han sido atravesadas a partir de la derogación y la violación de las leyes de impunidad por un cambio del estatuto del testimonio de las personas no solo sobrevivientes sino militantes y parte de las organizaciones de derechos humanos que han hecho posible estos juicios en todas sus versiones no solo la causa 13 sino también los juicios contra la verdad los juicios que se han abierto a partir de la violación de las leyes y es en este sentido que el libro de Dado López llega en un momento fundamental en nuestras discusiones en nuestra carrera porque no solo trabaja las condiciones de posibilidad de la desaparición algo imposible impensable siniestro la desaparición de un testigo de democracia por testimoniar sino que también recupera en su investigación periodística y en su forma narrativa las tramas que hacen posible simultáneamente sigue cierta respecto de cómo se ha investigado cómo nuestra propia experiencia como militantes participan en las condiciones de posibilidad de esa desaparición después cuando nos comente seguramente nos va a indicar el modo que cada capítulo se abre por una cita o una referencia a clásicos del género policial incluyendo a Cállate Cristi no hay ninguna distinción justamente entre lo popular pensado del lado de la seguridad lo popular pensado del lado del impuente ¿no es cierto? sino que lo policial pensado como una trama que constituye parte de la vida política para terminar entonces justamente que nos ha propuesto María Elvira y en singular y Luciana uno de los problemas con los que nos enfrentamos desde el programa UBA 22 es que lo que nosotros en nuestra carrera llamamos la literatura del yo que constituye parte de la modernización en el siglo XIX ¿no es cierto? y que forma parte de nuestro propio canon hoy es atravesado por lo que se conoce como el tratamiento penitenciario a la persona detenida que tiene oscuras referencias ¿no es cierto? que consta que las personas desaparecidas en la ESMA eran sometidas en muchos casos a escribir su propia vida como parte de una admisión que influía y como bien planteaban las chicas la confesión no solo como declaración judicial sino también como prueba de haberse readaptado reformulado subido con aquella experiencia en términos de ser capaz de producir esa narrativa nosotros nosotros tuvimos en el pasado la oportunidad absolutamente invaluable de ver la carrera de educación trabajando en el PUS y lo primero que proponían al entrar era un concepto clave de la pedagogía crítica que consiste en escribir la propia trayectoria educativa y los compañeros del PUS en sus propias experiencias organizativas planteaban una distinción entre escribir su propia trayectoria educativa para el programa de los 22 que distinguen claramente y escribirlo para el psiquiatra la pedagoga o la asistente social la asistente social que en este momento se está dedicando a demostrar su readaptación para terminar entonces mi preocupación contemporánea junto con Mauricio Paratele y Juan Pablo Parchuz es precisamente nuestra presencia en esos espacios cuando se distingue al relato como un modo de acción del sujeto sobre su propia experiencia en términos de como planteaba muy contrariamente en nuestro trabajo de Mauricio de una reconversión y una adaptación ya no a la lógica de la realización del delito como una resistencia respecto del Estado o como una transversión respecto del Estado sino a las políticas de seguridad a la que nos invoca justamente discutir letra fuerte y el FU cuando ya los programas contra la violencia contra la represión contra la discriminación involucran al conjunto de las instituciones del Estado también a la universidad pública en nuestro país porque la discusión se ha desplazado de la identificación del grupo o el sector en su peligrosidad a la organización de políticas que están armando espacios de quejo de castigo por donde no se puede circular sino por pertenencia y ese desplazamiento de lo policial a la seguridad como control es precisamente el reclamo ideológico persistido como un represivo discriminatorio muchas gracias aplausos 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 bueno agradecemos mucho antes de abrir para para hacer preguntas y comentarios quería leer siempre explicar un poco también porque nosotros hemos tenido otras actividades acá con los compañeros y compañeras de VOT y de SEISA pero desde hace ya un año atrás aproximadamente cambió la política respecto de las posibilidades de traslado y de salidas extraordinarias como sería ese caso y lamentablemente hoy no podemos tener los tallos pero si tenemos su voz un poco en la palabra escrita me mandaron unos textos que me gustaría leerlo como para cerrar este panel y abrirla a las preguntas es un texto colectivo que tiene distintos fragmentos que están firmados y que lleva por título cadáveres exquisitos de Cuba así que paso a leer su palabra entrando en la realidad del Estado sabemos que tenemos varias fuerzas de seguridad las cuales deberían ser las encargadas de cuidar a los ciudadanos argentinos pero dicha función no cumple debido a que pertenecen al rango de instituciones totales instituciones corruptas que te vigilan constantemente esperando como aves de rapiña y cuervos para que entren al círculo vicioso del sistema hoy en día en época de democracia existen instituciones que torturan y matan en silencio y no te demuestran al ciudadanismo en cuidado te transmiten temor y seguridad Maxi y ante ciencias económicas pensadores villeros contemporáneos hago la declaración ese es un grupo que están formando que tiene distintos modos de discusión y de producción artística en las letras en la escritura en la pintura y que lleva por título pensado villero contemporáneo sigo leyendo los cadáveres exquisitos desde que existen en la vida las relaciones de poder la pensión es utilizada para reclinar a los que menos quieren Marcelo que antes de letras les abre villeros contemporáneos maldita policía escoria del Estado como el mismo ya que es parte del mismo y permite todos sus actos ilícitos torturan matan extorsionan a chicos y a chicas de clase baja los mandan a robar a vender droga y mantienen actividades incapaces del derecho digamos con fin que es monetario y ahí es delito que es avalado por el gobierno aclaro no es que estoy contra el gobierno de todo uno acá pasa con todos los gobiernos que notablemente forma parte de la maldita corrupción estatal que nadie controla al contrario forma parte son coautores responsables todos que van a misión como yo Martín y hombre de derecho con relación a la maldita policía entiendo que cada comisario de cualquier barrio está metido en el delito invisível corrupción extorsión a vincularidad trata de personas con aceleración de drogas robos etc con esto con esto pierdo la inocencia de que los buenos son los buenos toda vez que enfoco la mirada en el poder puesto que no hay poder sin ilícito firma Gastón estudiante de letras que también fue unido acá las agencias policiales en democracia han cometido los más grandes delitos me refiero a materia de corrupción en las calles de la ciudad se teñieron de estas personas que forman parte de la sociedad al igual que nosotros lo que no diferencia de ellos es que nosotros pagamos nuestros delitos con penas muy elevadas ellos están protegidos por los anónimos estudiantes de la educación de derecho y los últimos dos desde mi punto de vista de la policía hay que asesorarla de qué modo educación de los ejemplos morales de qué es una institución la cual desde sus comienzos jamás ha modificado sus principios solamente la tecnología la que ve y la que no ve y si no mi premisa y mi conclusión sería que no sería que no exista de igual manera crean los cambios a largo plazo no el balazo perdido y que la impunidad siga existiendo Michael estudiante de letras cantante de portátil que es una banda musical policía lo que debería ser y lo que es en la vida real es una institución destinada a manipulizar el delito y no combatirlo sino aprovechar los fines producto de las negociaciones de drogas y robos con el argumento de prevenir avasallando todo tipo de derechos de forma sistematizada naturalizada y sin control de la manera más inmanónima y ante la administración estas son palabras que la ahora sí tenemos un espacio unos diez minutos si quieren para para plantear preguntas y comentarios y para el panel ¿alguien tiene alguna pregunta? ahorita vos si, si, si si no hay preguntas pasamos a la otra mesa como quiera vamos a dar unos segunditos más o sea no me llamaba muchísimo la atención me parecía que me gusta escucharte en relación con las cosas que había traído y a que era que el video ya le apuntan dos ejemplos que son la digamos cuando hablan de la lectura de continuidad los parques la respuesta de investigar al mayor domo pero es algo absolutamente alejado de la experiencia es la lectura del policial como género o código genérico yo jamás he vivido ni un mayor de ellos digamos pero y que todos sabemos que es hasta una parodia de lo que es la constitución del código genérico estricto de la literatura policial y cuando vos contás la lectura del juguete rabioso es precisamente el momento donde eso se transforma en una lectura de la experiencia muy clara digamos donde justamente ahí desaparece el código literario y le decían no bueno eso no es real en términos completo no es real no es real y me preguntaban mientras hablaban cuál es la diferencia ¿qué es lo que hacía que un texto fuera leído de una manera y de otro de otra de manera tan antitética y en relación además con lo que planteaba vos de este planteo de frente a la literatura policial la literatura es criminal digamos entonces cuando decías eso bueno esto esto es el talento del señor Ripley digamos en este sentido el candidato del policial cuyo protagonista es el delincuente no la policía digamos y mi impresión era que no que no era que estaba de estar tratando de un militar y me parecía que había dos cuestiones que de hecho nos ponían a repensar cosas interesantes sobre todo en el contexto de la carrera la primera son cuestiones formales de lenguaje digamos que están distintos de lenguaje de cortazan y de arte digamos y uno es tanto más fácil de aprender en términos de experiencia aclaro sin cortazan de los furios estoy siendo muy crítico pero quiero decir y que también nos que nos obliga a repensar las ideas que nosotros tenemos de la literatura del lenguaje y la experiencia de la literatura del lenguaje con un estudio humanentista digamos no había especialmente cuestiones estéticamente formales que tienen targan por qué no representaciones sociales y la otra en este planteo es también rescatar el sujeto de la enunciación me parece que lo primero están planteando una literatura criminal es una literatura que está por criminal digamos es que existe la idea del género policial absolutamente claro lo que pasa que lo contraponen al género policial porque es como porque el nombre es demasiado porque el nombre es demasiado representativo pero el otro por supuesto que ciertamente le tiene que ver con la proliferación como de otras tramas en donde el más fácil es la decena de la justicia porque es el que conocen y además es el lenguaje que conocen nosotros acá podríamos contarles que arman causas perfectas y como cualquier abogado lo haría con fundamentos sagrados hechos derechos resuelven y además ponen la voz de un fiscal y usan el lenguaje perfectamente es el lenguaje aprendido a mi me parece que la posibilidad de pensar en el mayordomo como es al que hay que investigar porque es lo que conoces digamos es lo que conoces antes investigando a mi digamos como la idea de la escena de la sala la figura del sospechoso la figura de y además del marco de la escena de la justicia y de cómo se investiga que es la forma la que yo conoce cómo se investiga que es términos judiciales más que de la pregunta ¿por qué? un punto perdón una que sea breve pero no, no, no quería preguntar respecto de lo que ustedes habían planteado porque como decía Manuel las experiencias habían sido como casi supuestas de identificación o no lo que me llamaba la atención también para preguntarle era respecto de esto que era como una lo que esperaban que leyeran no se lee porque también es como el cruce entre la facultad y la meta porque cualquiera lee siempre lo que nos espera el tiempo o el edad el niño de tres años afuera de cosas y dudas pero esta sensación de qué es lo que se debería leer ahí y qué es lo que no se está leyendo y qué es lo que no esperaba que se leyera y se está leyendo ¿no? como si ahí también hubiera un horizonte de esto estaría universitario académico formal no se llame que empezaría a ser ruido en ciertos otros o sea no sé preguntándonos un poco por eso pese a las diferencias había algo común donde esperábamos que leyeran o esperábamos que la literatura medieval no causara lo causó y lo causó de expectativas bueno es como yo vuelvo a invitarlos a que participen no solo de nuestras talleres sino de cualquier otra experiencia justamente con lo que trabajamos es con lo que hemos aprendido con lo que hemos aprendido a trabajar con las personas es a no esperar y no a percibir digamos y no a a llevar texto con una lectura sino a escuchar digamos a perdón como en el lugar inverso de lo que se supone es la docencia en algún lugar ¿no? ¿por qué? o el intercambio es el intercambio de saber la uno no puede ir a jugar de nada o no viene de la formación de esta académica es así no sé si los talleres que haya hecho o viene de un sector viene de una población viene de donde cuando entras a este lugar también hay la formación académica porque la mayoría está buscando carreras o está trabajando secundario o está trabajando primario lo que sucede es que como hablamos en el curso del libro lo que se nos hizo es importantísimo y lo que se nos impuso fue tratar de hacer un cambio de lente o sea no podíamos no podíamos poder escuchar las lecturas que hacían en los textos que nosotros llegábamos si no si no cambiábamos alguna categoría si no reformulábamos alguna categoría y es algo que no termina que no termina es de cerrar que continúa en cada encuentro en cada buscada en cuatro meses donde se dicta ayer hasta con mismos textos pueden aplantearse texturas diferentes y lo estamos pensando la verdad que lo único que te voy a decir es que lo estamos pensando que lo estamos inscribiendo que lo estamos tratando de verlo junto con ellos los que están en distalco en el movimiento sí se encuentran se chocan sobre todo creo que en el que sí hay varias cuestiones particulares yo en general primero yo lo iba con la perspectiva con una expectativa que no venía de las penícias universitarias sino que venía más bien principalmente de la actencia sindical entonces en general había había una digamos había dos y una y en general en general era lo que me servía para digamos para realizar que esperar a un público que no era que tu no conoces y la sorpresa que uno se llevó me parece que viene por diferentes lugares estaba pensando, estaba retornando la primera clase que di en el taller que era un poco representativo, yo me acuerdo que no siempre se da a de voto y lo que me espera y eso si se cumple digamos es que siempre te está mirando de gravitas o de gravitas ¿cómo? puede ser el gen de voto y yo me ocupaba todo el tiempo de esperar de que la votaba yo pienso de esto, de Dios más cuando venimos social, digamos, tocaba decir un plan revolucionario, estatal, policial hasta que recuerdo que en la primera clase de terceros tienen los alumnos que nos habían tenido antes y que los conocían y me dicen ¿por qué no tienen miedo de venir acá? y yo lo diría de una manera pero seguro y después me preguntan como cinco veces en el mundo la verdad que sí la verdad que la primera vez que venía me daba un poquito de miedo pero un poco más ¿entendió? cuando veía que había un seguridad que me cerraba la puerta atrás mío me daba todo esto solo y eso me dijo ah muy bien y que lo que se mostraba claramente era precisamente esto, digamos me parece que es que es una cosa que no pasa por pensamientos políticos me parece que son muchos pensamientos políticos y uno pasa por la efectividad de la experiencia y ese sentido siempre en algún punto en el encuentro con la literatura es imprevisible me parece que es eso me parece que cuando uno con esos juegos luego vemos la relación afectiva que uno tiene con la literatura es en algún punto siempre azarosa e imprevisible digamos y eso sucede mucho por supuesto que son descozados pero aún fuera de esos parámetros hay un hay un fuego de imprevisibilidad que me parece que está ligado precisamente a a precisamente me parece incluso eso bueno tienen que esa previsión se arme ahí adentro con la propia y con la experiencia que uno comparte por eso y uno viene dado por eso porque es parte de la historia del juego esa sorpresa Había una pregunta más y así ya cerramos el panel y pasamos así Sí, es una pregunta para los chicos y para los muchachos y también especialmente le tengo un grupo eh sobre cómo se había recomendado así que se había recomendado para ustedes dentro del taller del concepto de ficción ¿sí? teniendo en cuenta que ustedes trabajan con literatura y los lectores que tienen ahí todo el tiempo trabajan con experiencias funcionales o pero sin duda en función de sus experiencias experiencias o más supongo que hay algo de todo eso que modificó un poco el concepto de emoción es más desde el principio dejamos claro que trabajábamos con con que queríamos trabajar ficción y que la propuesta de escritura era una propuesta de ficción también y eso es lo que hacen estos dos textos que nosotros leímos hoy acá han sido escritos en ese momento y corresponden a ficción y corresponden a textos de todos los elementos hasta que nos hicimos cuenta del rechazo de la palabra ficción pasó como un tiempo como así pero lo dedicaban a la idea de mentira la ficción como mentira y la mentira como algo así como la y el concepto de tradición de tradición de tradición de tradición no de tradición que también nos podríamos causar de tradición eh nada fue como muy hasta que hicimos cuenta de esto y entonces hicimos todo un trabajo sobre que pensaras que era la ficción ¿no? entonces tratar de decir que era otra forma de verdad la ficción pero después decían si pasó no es ficción si pasó no es ficción eh y entonces ficción sería mentira se dieron hasta hasta de una comparación con el foco ¿no? al final hacer ficción es decir la verdad haciendo cuenta que mentira o sea uno de los los chicos se dio como maestra pero sí el tema el tema de la ficción estaba con nosotros también como docentes también lo pusimos enseguida sobre la mesa como un recuerdo un recuerdo docentes no vamos a hacer terapia que duco no vamos a hacer todas sus condenas ni sus causas ni acá se habla de ficción de personaje de narrador y la importancia en cuanto a lo que es el punto de ficción el narrador se planteó como una necesidad desde el primer día poder trabajar las figuras que comprendieran la dimensión que era crear un narrador para ellos también poder entrar en el código de ficción ¿no? y también como un lugar del recuerdo del narrador claro pero bueno un año entero para volver a reformular pero no estábamos bueno que no era que no entendían sino que estaban poniendo en discusión que hasta donde llega la ficción es algo una frase en relación con la pregunta de Constanza si deberíamos incluir en las conversaciones que por el tipo de experiencia organizativa que tienen los centros universitarios que se entienden en las universidades públicas hay una alta concepción de la escena como organizada a través de reglas inclusivas formas alternativas es decir un programa de actualización totalmente todo lo contrario es un diálogo con personas que hacen escribir un avión cortos de contestar aquello que le va a preguntar el juez etcétera etcétera pues bueno fue una que hacemos un trabajo de por qué decidió hacer la escena para tener mejores para formar mejores argumentos cuando me toque declarar después para la documentación y tirar con su propio discurso la otra verdad ¿no? ese lugar de donde se ha dicho que consigue por la Gracias por ver el video